Bienvenidos, esto es Inspire Simulación Femeba, un sueño hecho realidad de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Un lugar destinado a la mejora de las competencias mediante la simulación como herramienta de aprendizaje. Acompáñenme a conocerlo. Este es el área de simulación virtual. Esta es la sala de ecografía virtual. Aquí contamos con dos simuladores virtuales de ecografía, que nos permiten no solo el entrenamiento en el buen uso de los equipos, sino también el reconocimiento de las distintas patologías. Este es el gimnasio de cirugía laparoscópica. Contamos con dos simuladores virtuales con los cuales podemos entrenarnos en casi la totalidad de las especialidades quirúrgicas. Este es el quirófano, donde en este momento se encuentra Lucina. Vamos a dejarla un rato y sigamos con el recorrido. Esta es la sala de comando desde donde tomamos el control de lo que está pasando dentro del escenario. Esta es la sala de cuidados intensivos, donde nos entrenamos en el manejo de pacientes clínicos de alta complejidad. Este es el área de debriefing, donde se lleva a cabo el aprendizaje reflexivo a partir de la experiencia simulada. Este es el laboratorio de cirugía. Es un espacio destinado al desarrollo de habilidades técnicas en cirugía laparoscópica y microcirugía. En el laboratorio creativo trabajamos tanto en el desarrollo de nuevas tecnologías, como en el desarrollo de nuestros propios modelos de simulación de bajo costo. Este auditorio, con una capacidad para 150 personas, fue pensado para la realización de grandes encuentros. Esto es Inspire. Los esperamos.